Pienso que un sueño paracido no volverá más En mí pintaba las manos y la cara de azul Y de provisa en el viento rápida me debo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, cantaré, nel blu, dipinto de blu Felice de estar en la azul Y volando, volando feliz me encuentro más alto, más alto que el sol Y me callan el mundo, saliendo de paso de mí Una música dulce tocaba solo para mí Volaré, cantaré, nel blu, dipinto de blu Felice de estar en la azul De hecho con sueño parecido no volverá más En mí pintaba la mano y la cara de azul Y de provisa en el viento rápido me llevo Y me he hecho ir a volar en el cielo infinito Volaré, cantaré, nel blu, dipinto de blu Felice de estar en la azul Volaré, cantaré, cantaré, nel blu, dipinto de blu Felice de estar en la azul Y de frente, cantaré, nel blu, dipinto de blu Felice de estar en la azul ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!